ElectroMinds TV Hola que tal amigos de ElectroMinds TV Yo soy DJ Soli Y en esta ocasión les voy a presentar la sección de fiestas electrónicas en Bucaramanga Colombia Dance and Wars 2012 Que fue realizado en la vecindad Vamos a ver las imágenes que estuvo espectacular Aquí en ElectroMinds TV Energía máxima ElectroMinds TV Energía máxima Y continuamos con ElectroMinds TV Vamos ahora con una sección muy interesante Trata sobre las técnicas que utilizan los DJs al momento de producir música electrónica Tres software muy importantes Virtual DJ, Reason y FL Studio Vamos con las imágenes de estas técnicas Y ya regresamos con más de ElectroMinds TV Energía máxima ElectroMinds TV ElectroMinds, el lo mejor del software Tenemos al Virtual DJ De la mano de los creadores del popular Atomix MP3 Llega Virtual DJ Un potente mezclador musical Fácil de usar y con funciones muy útiles A través de una atractiva interfaz Virtual DJ pone a su disposición una serie de herramientas Para que realice las mejores mezclas posibles El sistema Big Lock por ejemplo Es capaz de mantener la sincronización de graves Entre ambas pistas De forma que no tendrás que estar pendiente de sincronizarlos Como todo buen mezclador que se aprecie Virtual DJ posee un sistema de mezcla por canales Y un sistema eficaz de loops y filtros Con Virtual DJ podrás hacer Scratch Grabar tus mezclas Aplicar efectos y samples Emitir vía internet Y sobre todo pasártelo bien Mientras mezclas tu música favorita Este es Virtual DJ Solo aquí en ElectroMinds Reason 4 Reason es un software que posee Sintetizadores, samplers, cajas de ritmos Reproductor cíclico de loops Mezclador, efectos, secuenciador de patrones Y mucho más Esas son algunas de las características Que convierten a Reason En uno de los secuenciadores en tiempo real Más completos del mercado En Reason podemos encontrar todo tipo de instrumentos Para convertir tus inquietudes musicales En una realidad Eso sí, no esperen manejar ese programa a la perfección Desde un principio Si no estás habituado a manejar sintetizadores Y demás Puesto que es una aplicación realmente completa Y a la vez compleja En conclusión Reason es un programa software realmente bueno Para aquellos productores ElectroMinds TV Y en otro software también tenemos el Fruity Loops Studio El FL Studio, antes conocido como Fruity Loops Es un secuenciador y sintetizador Diseñado para la creación de loops y canciones Permite mezclar muchos patrones al mismo tiempo Y de esta forma crear canciones completas Va mucho más allá de la simple máquina de creación de graves Incorpora un completo motor sintetizador El TS-404 Y un editor de graves integrado Interpolación lineal Eliminación de clips Y otros procesos más que realzan la calidad del programa Además en cuanto a efectos para samples Posee muchos Como autodilatación Airfading Reverberación Así como coros y delays También cuenta con un piano integrado Que puede controlar dispositivos MIDI externos Además posee un número ilimitado de canales Cada uno con penning, volumen y pitch individual El FL Studio es un programa fácil y divertido Para la composición de canciones Excelente para amateurs y profesionales Y próximamente Mad Software aquí en ElectroMinds ElectroMinds